...superó las series contra los equipos canaleros. Sí, que en este formato de CONCACAF League eran partidos y de vuelta, nunca quedó fuera, hay solamente una derrota que fue ante Tauro, pero remontó luego en el juego de vuelta y Motagua llegó a estar en esa final. Así que lo más reciente de Motagua ha sido positivo contra rivales panameños, Orlando Ponce. Sí, por lo menos en estadísticas, pero vamos a ver la realidad del presente que está viviendo Motagua actualmente, que no es bueno, a pesar de la fuerte inversión que ha hecho su junta directiva, al extremo que el mandamás del equipo, Eduardo Atala, ha llegado a los entrenamientos del club, lo cual no es tan común para ver realmente qué es lo que está pasando con Motagua, porque ese partido contra Verdes no es ningún parámetro. Creo que este equipo va a ser la piñata, el Verdes de la competición. El Motagua está obligado a ganar mañana. Si Motagua no gana mañana, el Motagua no va a clasificar, porque Motagua tiene que jugar con Alajualense. De visita. Y de visita, y además con un rival directo muy fuerte como Potros. Bueno, Orlando ya deja claro que si no gana mañana Motagua, no va a clasificar la siguiente ronda. Carlos Ordóñez, ¿cómo visualizas este partido de mañana contra el Sporting? Como una gran oportunidad para Motagua para romper esas dudas que de repente se han generado en el torneo local. Lo de Verdes veremos. Entonces, mientras yo no vea que los demás equipos de este grupo hagan lo mismo con Verdes, seguiré dándole valor a esa victoria al Motagua. Hoy perdió 3-0. 3-0 le metieron a la fuerza. Sí, pero bueno, no fueron 5. Ya al Motagua le ganó la diferencia. Ya le ganó la diferencia. Entonces, mientras no se dé toda esa secuencia de que todos los demás equipos marquen esa gran diferencia que marcó el Motagua, yo seguiré dándole valor a esta victoria. Porque hoy lo mantiene metido en la pelea. San Miguelito es un equipo bravo. Viene de dos victorias en su torneo local. Lo ha hecho bien en el inicio del fútbol de Panamá. Además, tiene un jugador como Gaby Torres, que es la gran incorporación para este torneo. Así que creo que es un equipo de respeto y contra el cual me parece que Motagua puede empezar ese camino en alza en su nivel futbolístico. Todos le van a ganar a Verdes. Sí, todos le van a ganar. Absolutamente. Pero no sé si todos de la misma forma. No, no, no. No, no. La Liga no pudo. 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 Pero ese equipo es muy difícil que haga un punto. Ok. Ah, ok. No es un parámetro. Néstor, ¿vos crees que este partido con el Sporting debe marcar un antes y un después de Motagua? Porque ya la presión es elevadísima. Si mañana no gana, yo comparto con Orlando. Panorama se le complica muchísimo. Sí, yo creo que por más que parezca ya una frase hecha, el primer rival de Motagua es el mismo Motagua porque anda buscando su mejor versión. O sea, Motagua tiene primero que presentar su mejor versión en este cuarto partido de esta nueva temporada. Hay más presión en este torneo porque los partidos son menos, porque como ustedes bien lo dicen, si no gana se complica. Ante un rival que todavía no debuta en este torneo, así que no hay un parámetro más lo que ha hecho en la Liga Panameña, que lo ha hecho muy bien, ha iniciado bien el San Miguelito. Entonces yo creo que Motagua buscará más que ganar jugando como local, que debería de hacerlo contra este equipo San Miguelito, sino también mostrar una buena versión, esa versión que lo catapulte y que nos haga ver el equipo candidato a ganar ambos torneos, tanto en la Liga como en la Copa. Estamos esperando ver la mejor versión del Motagua. Tiene los jugadores para poder hacerlo, está en deuda su técnico Ninro Medina, creo que él debe estar consciente en un autoanálisis que el equipo no le está respondiendo, el juego no le responde, el Motagua no tiene tanta generación de juego, no están trabajando para Agustín Ausmendi como trabajaban en Potros, el equipo no tiene, excepto ese partido que hizo cinco goles, ya ante rivales de exigencia, se ha visto que el equipo tiene problemas en la definición, tiene que trabajar mucho Ninro Medina, de lo contrario va con ese peso y con esa presión. Paciencia, paciencia. Es que la paciencia que... Dos empates contra uno de los equipos que está con un gran inicio, la UPN, lo de Génesis, yo no lo veo mal. Es cierto, no hubo gol, pero sí generó juego. O sea, vos no estás inconforme con la actualidad de Motagua. A mí me parece que es una cuestión de tiempo, Jim. Yo creo que... No, hay que... O sea, yo siento que... Pero cuánto tiempo, cuánto tiempo. A mí me parece que... Viene un partido más. O sea, si mañana no gana, no estás tranquilo. Si mañana empata, tampoco se acaba todo. Si mañana empata, tranquilo. No, pero me parece que la paciencia en la liga, sí. Sí se puede esperar, pero aquí en la Copa... No, en la Copa ganó 5 a 0. Sí, pero mañana debe ganar. Bueno, mañana debe ganar. O sea, 5 a 0 te clasifica. Pero yo veo que... No. Si.